Se cumplió una fecha más del hexagonal de fútbol que se juega en la cancha sintética de Cotraeco. Sobre lo que fue la realización de esta fecha se refiere el organizador de este certamen deportivo. Ayer tuvimos la segunda fecha, tuvimos el encuentro de Refresistemas contra Dream Team, un encuentro cargado de muchas emociones, en donde ambos equipos expusieron lo mejor del fútbol de cada equipo y el encuentro se lo llevó Dream Team 6 a 2, remontó, empezaron perdiendo 1 por 0 y terminaron remontando 6 a 2. Para este viernes hay prevista la fecha del hexagonal plus 40 que se juega en este mismo escenario deportivo. Esperamos que mañana tenemos también hexagonal de mayores de 40 años, recordemos que tenemos la participación de varios equipos, Santander tiene un amigo, el combo de muñecos sobre la roca, Ártica, son entre otros los equipos participantes, mañana se encuentran aquí a las 7 de la noche, esperamos la asistencia del público de Barranca Bermé. Los organizadores esperan la asistencia del público tanto del barrio Galán Gómez como de la afición deportiva en general de Barranca Bermé. Invitamos a toda la comunidad, primeramente del barrio Galán, que sepan que aquí en este barrio también realizamos actividades deportivas de alto nivel, asimismo a toda la comunidad de Barranca Bermé, para que se presenten en este espacio, en este nuevo espacio que tenemos en nuestra ciudad y lo disfrutemos todos con un buen show de fútbol. El nivel técnico demostrado por los equipos participantes en esta competencia deportiva es destacado.